Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Compran Inteligentemente con Cupones. Mi nombre es Marcela, es una pequeña compra que hice en Walmart. Aquí les voy a enseñar unos productos que compré. Estos productos del Purex son de 58 cápsulas, están a $6.97. Entonces yo compré dos, entonces más o menos se les va a hacer un total como de $14. Entonces hay algunos productos que tienen estos cupones pegados. Es de $3 en la compra de dos, ya sea de estos de bolsita o de estos de líquido. Entonces así serían a comprar los dos. Entonces di el cupón de $3, entonces más o menos pagué $11. Pero también si tienen la aplicación de Ibota, está regresando $3 por cada uno. Entonces más o menos me quedó después de los reembolsos, me quedó como a $6, algo así. Y si los divido entre los dos productos, pues me viene quedando a $3 cada producto. Por lo cual se me hizo un excelente precio. Ya por lo cual el límite es de $5 por recibo, pero el cupón es solamente, aquí viene diciendo que solamente es un cupón idéntico por día y por transacción. Aquí viene diciendo. Entonces les digo, pues así me quedó a $3, por lo cual pues es un excelente precio. El perfil está a $4.94. Aquí está, sí. Entonces di el cupón de $2, que sería este de $2. Entonces pagué $3.94. No, $2.94, perdón. $2.94, pero si tienen la aplicación de Ibota, está regresando $2, límite de $5 por recibo. Pero el cupón también tiene el límite de $1. Entonces así después del reembolso me queda a $0.94. Estos otros productos están a $1.67. Entonces por los dos más o menos van a ser como $3.40, algo así. Entonces di este cupón de $1 que va a salir el día domingo. Entonces es de $1 en la compra de dos productos. Quizás en otras áreas llegue de $0.50 en la compra de uno. Entonces más o menos me quedó a pagar como $3.40, algo así. Y si tienen la aplicación de Ibota, está regresando $0.50, límite de $5 por recibo. Les digo, yo solamente compré estos dos productos. Y entonces después al final les queda como a $0.70 por cada uno. Por lo cual se me hizo un excelente precio, ya que son estos de 28 onzas. O hay productos más grandes, pero pues están más caros. O también hay este... También está para este producto, pero no hay reembolso. Por lo cual les digo, yo me traje estos. Y por último compré los dial. Están a $3.98. Entonces compré dos. Pues más o menos se les va a hacer un total de $8. Entonces di el cupón este. De que te compras uno y el otro te lo dan gratis. Entonces me descontaron pues el precio de uno. Entonces así al final diríamos me quedó a pagar como $4. Pero si tienen la aplicación de Ibota, está regresando $1.50 por cada uno. Límite parece que son de $5 por recibo. Pero también el cupón tiene límite de uno por día y por transacción. Entonces más o menos después del reembolso, me regresan. Les digo $1.50 y $1.50 me queda así a... Ahí a cuánto me queda como a $0.50 por cada uno. Sí a $0.50 por cada uno después de los reembolsos. Y también si no han hecho la aplicación del Save and Start, está regresando $2 en la compra de dos. Pues les quedaría gratis con una ganancia de $1.50. Pero me hayan entendido, por lo cual ya ahorita ya es noche. Y ya no hice los... para hacerle las cuentas. Pero hay más o menos una idea se dan. Entonces ya después de todo, más o menos redondeando los contornos y taxes, me quedo a pagar... Vamos a suponer que $22.00. Pero ya subí mi recibo a Ibota y me regresaron $12.00. Sería $1.00 por estos. $3.00 serían $4.00. $2.00, $6.00. Y $6.00 por estos, ya son $12.00, pues me queda al final a $10.00 por estos productos. Pero también les digo, con la aplicación de Save and Start, yo lastimosamente ya lo hice en CVS. Pero y si no, pues así les quedaría, después del reembolso de Save and Start, les quedaría $8.00. Y si los dividen, pues entre todos los productos, pues les queda bien a buen precio. Más que nada por estos productos, les digo, son de 58 cápsulas. Y por último, aquí les voy a enseñar algunos productos que encontré en liquidación. Ya saben que las liquidaciones varían de estado a tienda. Por lo cual estas flores están supuestamente al precio regular a $3.00. Aquí está $3.00. Y entonces las encontré a $0.75. Y por lo cual se me hizo un excelente precio, ya que yo a veces las consigo en $1.00 a $1.00. Y pues estos a $3.00 a $0.75, pues es un excelente precio. Les digo, yo compré un total, fueron $11.00. Este dice diferente transacción. Más o menos me quedó a pagar como $9.00 por $1.00. Y aquí les voy a enseñar estos otros productos que también encontré. Esos ya no les enseño el recibo porque ahorita ando buscando entre mis cosas y ya no encontré. Aquí les voy a enseñar estos zapatitos. Estas botitas me quedó a $3.00. Estos $2.00. Este parece que también $3.00. $3.00. $3.00. Este $2.00. Supuestamente aquí el precio regular está a $9.00. Yo por lo cual unos zapatitos para mi niña y otros para mandarlos para México. Y aquí encontré este ropa interior. De eso también hay varios productos. Yo solamente me interesaron estos. Estos por ejemplo están, estos sí siento que vale la pena. Porque supuestamente el precio regular está a $14.00 con, aquí está el, casi $15.00. Entonces me costó $4.00. Trae este el, el brasier y el panty. Por lo cual se me hizo un excelente precio. $4.00. Hay de estos y de estos otros colores, el mismo, pero de diferentes colores. Hay otros, pero yo solamente no, así que compré estos. Aquí este que quería mi niña es una blusita de la Yo-Yo, $3.00. Este no recuerdo cuánto estaba el precio regular, parece que $7.00. O más. Y estos también ahí andaba yo buscando unas cosas y entonces la cajera me enseñó estos. Dice que estaban a $1.00. Por lo cual me traje estos tres, pues eran los únicos que había. Y ya pues les digo, a ustedes les interesa, pues chequen este. Walmart, saben que siempre hay liquidaciones. Quizás no encuentren las mismas que yo, pero si van a encontrar algunos otros productos. Y esos pues $3.00. Pues eso sería todo. Bueno, espero les ayude el video. Dios los bendiga. Regalen un like, inscribanse a mi canal y nos vemos hasta la próxima. Bye.